...sacar una lanza, así, de esta fiesta. No digan que lo saben, que saben, que lo han dicho. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es el pueblo, el pueblo de Dios. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo de Dios. Este es mi pueblo, el pueblo de Dios. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo de Dios. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo sé. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo sé. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo sé. Este es mi pueblo, el pueblo sé, este es mi pueblo, el pueblo sé. Este es mi pueblo, el pueblo sé. No veas nada, ni sepas dónde te llevo. ¡Qué bonito! Este es mi pueblo, el pueblo sé. 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 En la gloria. En la gloria. En la gloria. En la gloria.